Sábado 19 de diciembre, en el Evangelio de Lucas seguimos escuchando los sucesos extraordinarios que rodean el nacimiento de Jesús. Los versículos que hoy reflexionamos tienen que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, primo de Jesús, que habría de precederlo anunciando su llegada para la cual debemos prepararnos. La situación de Isabel y Zacarías no era favorable para concebir un hijo. Sin embargo, una vez más se comprueba que no hay nada que se pueda oponer a los designios de Dios, que para Dios no hay nada imposible, que Dios tiene un plan y que éste se cumplirá por encima de cualquier oposición u obstáculo infranqueable para nosotros. Hay una condición que Zacarías y Isabel comparten con José, el esposo de la Virgen María. Eran justos. La voluntad de Dios se manifiesta de modo especial con los justos. De ellos se vale el Señor de modo especial, lo que no siempre es garantía que ellos le crean. José y María creyeron ciegamente. Zacarías, en cambio, dudó, porque no estaba al alcance de su fe, tamaña propuesta. Pero ni aún eso fue impedimento, tal vez porque se trataba de una debilidad que podía superarse. Es así que Zacarías perdió el habla mientras Isabel estuvo encinta y la recuperó cuando nació Juan. Ha llegado el momento de decidir si creemos o no creemos en Dios. No se trata de palabras o juramentos, sino de actuar en consecuencia. Dispongámonos a hacer siempre lo que nos manda en cualquier momento y lugar. Tan solo encomendémonos a Él y hagamos lo que ha dispuesto.